Retomo la grabación de El Timeo en Griego Antiguo en 39C. Retomo la grabación de El Timeo en Griego Antiguo en 39C. Retomo la grabación de El Timeo en Griego Antiguo en 39C. Retomo la grabación de El Timeo en Griego Antiguo en 39C. Retomo la grabación de El Timeo en Griego Antiguo en 39C. Retomo la grabación de El Timeo en Griego Antiguo en 39C. Retomo la grabación de El Timeo en Griego Antiguo en 39C. Retomo la grabación de El Timeo en Griego Antiguo en 40C. paradigmatos japotupumenos pusin heiperun nus genusas ideas toyho estin es doion oia te geneisi kaijosai katorai toyautas kaitosautas dienoete de in kaito de eskein esinde tetareis niamen juranion teon genos halede pneton kai jaeroporon trite de genudron eidos pedron de kai kersaion tetarton tumen unte iuten pleisten hidean ek puros hapergas de to hopos joti lam protaton idein te kaliston eie toyde pantip proseikas don heukuklon hepoiei titesinte estentu gratistu pronesin hekeinoi zunepomenon neimas peripantakukloi tonjuranon kosmon jalequinon autoi pepoi kilmenon inaik kine seiz de duu prosepsen jekastoi tenmen en tautoi katatauta periton jauton aiei ta auta e autoi janumenoi tendes to prosten jupotestatautu kai homoiu periporas kratumen oi tas depente kine seiz hakineton kai gestos jinajoti maristajauton hekastongen oito hos hariston hex es de tes haitias gegonen hos haplane ton haston ez doiate ia onta kai haidiak kai katatauta en tautoi es trepomena haiei menei tade trepomena kai planeen toiauten iskonta kataperen tois prosten jeretim kat jekena gegonen gende tropon men gemeteran hilomenen de temperiton diapantos polon tetamen pulakak kai demiurgon nuctos tecai gemeras gemekanesato proten kai presbutaten teon joso igentos juranu kegonasin coreyas de tuton auton kai parabolas halelon kai peritas ton cuclom pros eautus jepan a cucleseiz kai procere seis gentetais sunapsesin hopoioi tonteon kat halelus ginomenoi kai josoi kat anticru met ustinas te epiprosten halelois gemin tecataclonus ustinas hekastoi kataka luptom taii kai kai parin japa iromenoi pokus kai semeiat ton metatauta jugenesomenon tois u dunameenois logis destai pempusin tolegein janeu diopseos tuton janton mimematon mataios janei eponos halatauta texicanos gemintautei kaitaperiteon joraton kai geneton jeremenapuseos jeketotelos perieton halon aimonon eipein kainonaei tengenecin meizdon hekat jemas peisteon detois heirekosin jemprosten hegonoiz menteon usin jos jepasan sapos depu tusge auton progonus heidosin halunaton un teon paisin japistein kai perjaneu te eikoton kai kai janan kai japon japo deixeon legusin hal jos hoikeia paskontom japan geleen jepomenus toinomoi pisteuteon utos un kat jekinus gemin jegenes isperituton tonteon jeketo kai legesto geste kai juranup aides jokeanos te kaitetus jegenesten tutonde porcus kronos te kai rea kai josoi metatuton el de kronu kai reas esdeus jera te kai pantes josus jismen jadelpus legomenus jauton jetidte tuton halus jegonus jen Han, getelosín, te oí, genesín, jescon, legeí prosautus jotode, topán, genesastade, te oí, teón, jongegó, de miurgós pater, tejergón, dihemu genomena jalutajemu geme hetelontos. Tomenunde, deten pan luton, togemen kalos harmosten kai hekon, euk luein hetelein kaku, diha kai heperpergegen este, hatanatoimen uke este, ut halutoito pampan, utimen de lutese este, geude teuxeste tanatumo iras. Tes jemes buleseos meizdonos heti desmu kai kuriotelu lakontes hekeinon, hoishot hengeneste sunedeiste. Nun un jolegop prosjumas hendeik numenos mateti. Oteneta hepigene loipatria hengeneta, tutonde me kenomenon juranos hateles estai. Tagar hapant en autoigene esdo ion uke heksei deide gemeleiteleos jikanos inai. Dihemu genomena jalutajemu metas kontate ois jisas doit han kina un stendeta te hei tetopanto deuntos japan hei trepeste katapusin jumeis hepitenton esdo ion demiurgian. Mimumenoid ten jemen dunamin periten jume terangene sin, kai kat hoson men auton hatanatois homonumun inai prosekei, teion legomenon hegemonun dejen autois ton jai e dikei kai jumin hetelonton jepestai, espiraz kai juparxamenos jego paradoso. Todelo ipon jumeis hatanatoi neton prosupainontes, japergasliste esdo ia kai genate tropente didontes hausanete kai chinonta palin dekesti. Taut epe, kai palin jepiton proteron kratera, enhoi ten tupanto sukenkeranus hemisgen, tate prosten jupoloipa kateiketo misgon tropon men kinaton jauton, jakeratade uketi katatauta hos autos haladeutera kaitrita. Sustesas detopan jilein sukas gisaritmus tois hastrois, jeneimen tekasten pros hekaston kai genbibasas, hos jes es jokema tentupatospusin jedeisen, nomus tetus jemarmenus jepen autais, jotigenesis protemen jes oito tetanene miapasin, jinametis jela toito upautu, de oi de espairesas. Autas esta prosekontaje kasta isge kasta jorganakronon, punai esdoion tou teosebestaton, diples de uses tes jantropinespuse hostocriton, toyuton e yegenos, jokai e jepeta kekles oito janer, jopote de somasin jenputeuteien ex janankes, kaitomen prosi oi, todapi oi tu somatos jauton, protonmen haiste sin janankayon e ye miampasin, ek biaion patematon sunputon gineztai, deuteronde hedonei kailupei, memeikmenon jerota, prosdetuto ispobon kaitumon, josa te jepomen auto iskai joposa, jenantios pepuke, dieste kota, jongemen kratesoien, dikei viozointo, kratesintes de jadikia, kai jomen eutom prosekontakronon vius, palin es tentu sunomu, poreuteis hoikesin haskru, bion heudaimona kai sunete heksoi, espaleis de tuton jes gunaikos pusin, en tei euterai genesei metabaloi, me pauomenos te entutois etikakias, tropon hon kakunoito, kata ten homoioteta, testu tropu geneseos, jes tina toi auten, haie metabaloi, tereion pusin, halaton te u proteron ponon lexoi, printeit autu, kai homoiu, perigodoi tei, en autoi, sunepispomenos, ton polun joklon, kai justeron, pros punta, ek puros kai judatos, kaijaeros kai ges, torubode kaija logonon talogoi, kratesas, isto tes protes, kaijaristes, hapikoito, eidos hekseos, diates motetesas, de pantau to istauta, jina tes, e peta, e ye kakias, e caston, hanaitios, espereintus men, esgen, tus des, selenen, tus des, tala, josa, jorgana, kronu, todé, metatón, esporón, tois nehois, paredo kentehois, somata plateín, tneta, ton, tepiloipon, josón, heti, jensuques, antropines, deon, prosgenes estai, tuto, kaitpant, josa, jacoluta, hekeinois, japergasamenus, jarkiín, kaita dunamin, jotikalista, kaijarista, to, nt, netón, deakubernan, esdoion, jotimekakon, auto, heautoi, ginoito, haikion, kai homende, japanta, tauta, diataxas, jemenen, jentoi, eautu, kata, tropon, jetei, menontos de, no esantes, hoi paides, tentu patrostaxin, jepeyton, to jautei, kailabontes, jatanaton, jarken, tnetu, esdoiu, mimumenoi, ton, espeteron, demiurgon, puros, kai es, judatos, tecai, jaeros, japotukosmu, daneidomenoi, moriajos, japodotesomenà, palin, estautonta, lambanomenà, zunecolon, uttois, jalutois, hoi xautoi, zunei, contodesmois, aladía, esmicroteta, jaoratois, pugnois, gompois, suntekontes, enhex, japanton, japelgas, domenoi, soma, hecaston, tastes, jatanatuzukes, perijodus, genedun, es, es, jepiruton, soma, kai, japoruton, haides, potamon, hendeteisai, polun, uk, hekratun, uk, hekratunto, biai, de, jeperontokai, jeperon, hostetomen, jolon, kine, stai, es, doiron, hataktos, men, jopei, tukoi, proijenai, kai, halogos, tas, hex, japasas, kine, se, is, jekon, estegar, toproste, kai, jopisten, kai, palin, jes, dexia, kai, halistera, kato, te, kai, jano, kai, pantei, katatus, ex, topus, planomena, porei, e, in, polugar, hontos, tu, kataklus, don, tos, kai, japorreontos, kumatos, jotentropen, pare, ke, in, hetimeizdo, to, lubon, japergasdeto, taton, pros, piptonton, patemataje, kastois, hostepuri, pros, kruzeie, to, somatinos, hexoten, halotrioi, peritukon, he, kai, esteroi, jes, pagoi, jugrois, te, holistema, sin, judaton, ete, es, dalei, pneumaton, upojaeros, peromenon, katalepteie, kai, jupo, panton, tuton, diatuzo, matos, jai, kine, se, jepiten, su, ken, peromenai, prospiptoien, jai, de, kai, jepeta, diatauta, jeklete, san, te, kai, nun, jeti, jai, ste, se, zupasai, keklen, ta, i, kai, de, kaitote, entoi, paronti, pleisten, kai, megisten, parekomenai, kinesin, metaturreontos, hendelecos, joketu, kineusai, kai, espodros, se, jiusai, tastesukes, perihodus, tementautu, pantapasin, jepedesan, genantia, dautei, reusai, kai, jepeskon, jarkusan, kai, jiusan, tendautateru, diezeisan, hostetastu, diplasiu, kai, triplasiu, tres, jekateras, aposta seis, kaitaston, jemiolion, kai, jepitriton, kai, jepogodon, mesotetas, kai, sundeseis, jepede pantelos, lutai, uc, jesan, plen, upotum, sundesantos, pasasmen, estrepsai, estropas, pasas de claseis, kai, jatoras, tonkuklon, jempoiein, josakeiper, jendunaton, jostemet, halelon mogis, sunekomenas, perestaimen, halogos, de perestaí, totemen, jantias, halote de plagias, totede uptias, oyonjotan, tis, uptios, jereisasten, kepalenmen, epiges, tus depodas, janop, prosbalon, egekei, prostini, totem, totem, totoi, toipatei, totepas, contos, kaiton, joronton, tate, dexia, jaristera, kai, ta, jaristera, dexia, jekateroista, jekateron, pantas, detai, tautonde tutu, kaitoi auta, jeterajai, periporaí, pascusai, espodros, otante, toi, tonhexotentu, tautu, genus, jetuta, teru, peritu, cosin, totetauton, toi, kaitateron, tutanantia, ten, tonjalelon, prosageroe, uousai, iseudes, kai janoetoi, gegonasin, judemiat, pejen autaiz, tote, perijodos, jarkusa, ut hegemon, estin. Haiz dan, exoten, haisteseis, tines, peromenai, kai, prosperusai, nsunepist, pasontai, kai, totes, sukes, japan, kutos, tot autaik, kratumenai, kratein, docusi, kai dia de, tauta pantata, patematanun, kat jarkas, tejanun, sukeginetai, to proton, jotanez, oma, jendetei, neton, jotande, to, tres hauzez, kaitropes, gelaton, jepiei, reuma, palindejai, perijodoi, lambanomenai, galeniz, ten, ten, jauton, jodon, iosi, kai, katiston, tai, malon, jepionto, stukronu, totes, jede, prosto, katapusinionton, eskema, jekaston, ton, kuklon, jai, periporai, kateutu, nomenai, totes, tateron, kaitotauton, prosa, gore, kateutusai, katjorton, jempronaton, jekontautas, ginnomenon, japoteelusin, jamen, un, dekai, zune, pinlam, banetai, tis, jortet, trope, padeuseos, jolokleros, jugies, tepantelos, ten, negisten, japo, pugon, no, zon, ginnetai, katamelezazde, kolentubiu, diapoleuteis, jesdoen, jatelezkai, janoetos, jeshaidu, palinjerketai, tautamen, un, un, juztera, poteginetai, perideton, nun, protetenton, eidieltein, jakribe esteron, tade protuton, perisomaton, katamedetes, geneseos, kai, perisukes, jihaz, te, haitias, kai, pronoías, gego, ne, giteon, tumalista, eikotos, jante, komeno is, utokai, katatauta, poreuomeno is, jexiteon, tazmen, deteias, perihodus, duho, juzas, totupantos, eskema, japo, min, ne, sameno, i, periperes, hon, es, esparo, eides, soma, genedesan, tuto, ho, nun, kepalen, hepanomaz, domen, ho, teiuitatón, te, eschin, kaiton, en, gemin, panton, despotun, ho, kai, pantosoma, paredosan, juperecian, autoi, sunatroizantes, teoi, katanoizantes, jotipasón, josa, ikine, se, jes, jes, intome, te, koi, jin, un, me, kulindomenon, jepiges, jupse, te, kai, bate, pantodapa, jekuses, japoroi, tamen, jupervainein, jenten, jenten, jek, vainein, jokema, autoitutut, kai, jeporian, jedoxan, jotende, mekosto, soma, eskin, jektatate, kolak, kai, kanta, jepusen, tetarateu, meka, nesamenu, poreian, jantilambanomenon, kai, japereidomenon, japanton, topon, poreu, estaitun, atongegonen, tentu, teio, tatu, kai, hiero, tatu, peron, joy, kesin, jepanoten, jemon, eskelemen, un, queireste, tauti, kaidia, tauta, prose, pupasin, tudopisten, toprosten, timioteron, kai, jarkicoteron, nomi, don, teio, itauti, topolutes, poreias, jeming, jedoxan, jede, jorismenon, jekin, kai, jano, moion, tu, somatost, toprosten, jantropon, diho, proton, men, perites, eskepalescutos, jupotentes autoset, toprosopon, jorgana, jenedesan, tuto, ipasei, tes, sukes, pronoia, kai, jetaxan, tometikon, hegemonias, tut, jinai, tokatapusin, prosten, donde jorganon, proton, men, pospora, sunetectenantum, jomata, toiaide, jende, santes, haitiai, tu, puros, joson, donmen, kai, egin, uke, eske, tode, parekein, pos, gemeron, hoikeion, jekastes, gemeras, soma, jeme, kane, santum, ginestai, togar, jentos, jemon, jadelpon, on tutu, pul, jelikrines, jepo, jesandia, ton, jomaton, rehin, leion, kaipuknon, jolonmen, malista, de, tome, son, zumpilesantes, ton, jomaton, joste, tomen, jalo, joson, pacuteron, este, gein, pan, totoyutonde, monon, auto, katalon, jetein, jotan, un, metemerinnon, heipos, peritotes, hopseos, reuma, totte, hek, pipton, homoion, pros, homoion, zumpages, genomenon, en soma, hoikeioten, zunete, gait, kataten, ton, homaton, heu, tu, orian, jopeiper, han, hanterreidei, top, pros, pipton, jendoten, empros, jotan, hek, zo, zune, pezen, homoion, pates, de di, homoioteta, pangenomenon, jotu, tehan, auto, pote, jepaptetai, caijon, jalo, jekinu, tuton, traskine, seis, diadidon, es, japan, to soma, mekite, su, que saiste, sim, parezketo, tauten, hei, de, joran, pamen, japeltontoz, de, es, nuktah, tu, sungenus, puros, japotet, metai, prosgar, hanomoyion, hexion, jalioyutai, te, auto, kai, katasbenuntai, zumpues, juketit, toip, plesion, jairi, jirig, nomenon, jatepurk, uk, jekonti, paoetai, te, un, joron, heti, te, jepagogon, upnugin, eta i, soterian, gar, jent, hoite, oi, tes, hopseoz, jemekanez, anto, tento, bleparon, puzin, jotant, tauta, zun, musei, katerigusi, tentupuros, jentos, dunamin, jede, jakei, kai, jomalunei, tas, jentos, kinesi, jomaluntei, zon, de, jesukiagin, eta i, genomenes, de, poles, men, jesukiaz, brakuo, neiroz, upnós, jepiptei, kataleptei, zon, detinon, kinesi, on, meizdonon, hoiai, kai, gen, hoiois, jantopois, leipontai, to, jauta, kaitos, auta, pares, konto, japo, moio, tenta, jentos, hexo, to, hegerteisin, japo, ne, mone, uomená, pantasmata, to, de, peri, ten, ton, katop, tron, jaudolopi, an, kai, pantajosa, jen, panekai, leia, katidein, uden, jeti, kalepon, egartez, en, tos, hektos, detupuros, hekateru, koinoniaz, jale loiz, jenoz, te, jau, periton, leio, deta, hekastote, genu menú, kai, polakei, metarrutumis, tentos, pantatato, jauta, ex, janan, kes, jen, painetai, tu, periton, prosopon, puros, toy, periten, hopxin, puri, perito, leion, kailan, prom, zumpagus, jino menú, dexia, de, pantas, deta, ita, haristera, jotitois, genantiois, merecint, des, hopxedogos, peritanantia, mere, gine, ta, i, jepane, paraton, catestos, jetos, tes, pros, bolés, dexia, deta, dexia, kaita, haristera, haristera, tunantion, jotan, meta, pesei, zun, pegumenon, hoi, zun, pegnuntai, pos, tuto de, jotan, jeton, kato, tron, leiotes, enten, kai, jenten, upsela, busa, todexion, esto, haristeron, meros, ha posei, tes, hopseos, kaitateron, jepitateron, kata, etomekos, estrapen, tu, prosopu, tauton, tuto, juption, jepoyesen, pampainestai, to, kato, prosto, jano, teshaugues, totanopros, to, kato, parin, japo, san, tautun, pantaestin, ton, sunaition, hoisteos, jupere, tusincretai, tentujaristu, kata, todun, atongidean, japo telon, doxas, detai, de upot, tonpleiston, u, sunaitia, jala, haitia, inaito, panton, tonpanton, su, kontat, kai, termainonta, pegunta, te kai, jakeonta, kai, osato, eauta, japergas, domena, logonde, judena, uden nun, jes, juden, dunataje, kein, estin, tongar, honton, hoinun, monoi, ktastai, pro sekei, lekteon, suken, tuto de, jao raton, pur, dekai, judorge, kai, jaer, somata, pantajorata, gegonen, tonde, nu, kai, jepiste, meis, gerasten, jananke, tastez, jen, pronozcus, eo, saitias, protas, metadido, kein, josei, de, up, halon, men, kinu, menon, hetera, de, katajanakes, kinunton, ginontai, deuteras, poiete, on, de, katatauta, kai, gemin, lektea, men, jampoterat, aton, haition, geni, koriz, de, josei, metanu, kalon, kai, jagaton, demiurgoi, kai, josei, monoteisai, proneiseos, totukun, hatakton, hekastoté, hek, sergas, dontaí, tamenun, tonjomaton, sumetaitia, prosto, eske, intendunamin, genun, heileken, heiresto, tode, megistronauton, es, hopelian, hergon, jihoteos, haut, gemin, dedoreta, imetatuto, reteon, hoxiz, decataton, gemonlogon, haitiates, megistez, hopelías, gegonen, gemin, hotiton, nunlogon, peritupantos, legomenon, udeiz, ampote, herete, mete, astra, mete, helion, mete, huranon, hidionton, hidonton, nunde gemeratekai nux, jorteizai, menestekai geniauton, peri odoi, kai izmeriai, kai tropai, memekanentai, men haritmon, kronude, genoian, perites, tu pantos puzeos, jesdete sin jedosan, exjon, heporizameta, pilosopias genos, hume izdon jagaton, ut gelten, ut ehexsei, pote, toine to igenei, doroten, ecteon, legode tuto, homatom, megiston jagaton, taladehosa, helato, tihan, hum no imen, hon jo, me pilosopos, tu ploteiz, hodulo menos, han, treno egi maten, halatuto, legesto, par gemon, a utek, epitauta, haitia, teon gemin, haneurein, dores estaite, hoxin, hinatas, genjulanoi, tunu, katidontes, perihodus, kresa imeta, epitas, periporas, tastes, par gemin, dianoeseus, sungeneis, hekeinais, husas, hataratois, tetragmenas, hek, hek, matontes, dekai, logismon, katapusin, hortotetos, metaskontes, mimumenoi, tas, tu teupantos, japlaneis, usas, tas, engemin, peplanemenas, katastesa imeta, poneste dekai, jakoes, peripalin, hoxautos, logos, epitauta, tonjauton, jeneca, parateon, dedorestai, logos, tegar, epauta, tauta, tetactai, ten megistén, zumbalomenos, es, autamo, iran, josontau, musikes, ponei, kresimón, prosjakoen, jeneca, harmonias, esti, doten, 47D.